Bueno, buenos días, nos encontramos acá con el señor Ramón Lacerna, en el cual vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Buenos días, señor Lacerna. Una pregunta, ¿cuáles fueron las expectativas que tuviste para tomar el enfoque con los elementos de aluminio en el artículo contemporáneo? De aluminio. Pues yo empecé a hacer papel, se llaman asambladas, pero siempre mi problema o mi preocupación era el peso, o sea, no habrás. Y yo empecé a hacer asambladas con balsas, entonces sabía que era muy liviano, que estaba ganando bastante, pero el balsas agarraba mucho peso. Y comencé con el aluminio porque me hicieron el cargo de Miami para mi 15 y 17 horas, y me pareció un poco arriesgado mandarlo con balsas, porque es otro clima, humedad, y pues el aluminio es una cosa que no se da la humedad, no se dobla, no se deforma, entonces también me pareció un poco arriesgado y me pareció un poco arriesgado y me pareció un poco arriesgado. Vale, gracias. ¿Y por qué te llamó la atención la fotografía? La fotografía... Pero yo me preocupo con los genios que están, o sea, mi vida era fotógrafo, a mi abuelo, pero no era fotógrafo, sino que me pasaba la fotografía de uno de los otros, y era todo el que trajo fuera de Colombia, estaba en el laboratorio, entonces yo creo que por ahí con la parte de genios estaba, de todas maneras, digamos que en el periodo yo nunca tuve una cámara, todos los pacientes me llevaban cámaras, yo nunca tuve una cámara, eso de pronto me hizo que verlo más, ¿no? Entonces, cuando yo vi mis cosas en el 1995-1997, que teníamos conciencia de fotografía allá, cosa que no había visto acá, en el mercado, y me llamé a mostrarles sobre la fotografía, había conciencia de una cámara, comiencias de estudiar diseño, y no me decían a los antes, había un curso de fotografía, que les tomaba todos los cursos de fotografía, y ahí se me hizo una carrera, y ya terminaba que la fotografía, y ahí se me hizo una carrera, y Yo he hecho durante mi carrera que me corta un poco de diseño Obviamente mucha influencia de diseño El tipo de imagen que yo hago, en cuanto a lo urbano Tiene un aspecto de diseño Poder se poner todos los conceptos de equilibrio, tensión Porque mi obra está... Lo mío es una línea y el color Entonces... Y pues obviamente su influencia también Está como la cinética Entonces obviamente busco elementos en el único color Para poder volver a la cinética Ok, genial Y ya la última para finalizar ¿Desde qué tiempo se da cuenta que se trae la fotografía? Pues yo creo que desde la primera exposición de fotografía Y ya la que fui Eh... De pronto dije, no Los días antes no O sea, si sabía que me hiciera fotógrafo Pues la verdad nunca... Nunca pensé que era fotógrafo Nunca dije, yo quiero ser fotógrafo Sí Eh... No, una cosa que se dio Fue una cosa que... Eh... Pues yo diría que realmente desde esa exposición que vi Hacia acá O sea, de pronto como desde el 95 Ok Eh... Y pues ya... Pues obviamente ella me interesa mucho más Tengo que ir por... Por... Por aprender más de fotografía Por... ¿Y ella te ha enseñado esto? ¿Te guía? Eh... Ella tiene un cuarto oscuro Con el que me lo prestó Eh... Cosa que fue una mala idea Porque quizás obviamente me lo prestó Y me dijo que tuviera cuidado con todo Que apagara todo Que ta 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 Ella no estaba... Ella no estaba... Yo estaba sola Entonces me lo recomendó Y cuando pues... Pensé que había pasado todo Ya que todo bien Y... Al día siguiente me llamé un poco grado Diciendo que... Los químicos que nos había adoptado Que le han quedado ahí Que sea tóxico Que no sé qué Entonces ahí... Y... 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 Ya después pues nada Empecé con digital No fue por eso Pero... Fue más porque me robaron Todo el equipo de... Y tenía una camioneta digital Y ahí... Pues dije no Ya se lo fuiste No... Es que tú me iba 40 Te perdí Dad Veró Y... 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 Y...